No creo que la campaña de vacunación se hubiera acelerado si las comunidades hubiéramos hecho nuestras compras de vacunas. No creo que la campaña de vacunación se hubiera acelerado si los Estados hubieran hecho sus propias compras de vacunas. Y creo que es un acierto que haya habido una estrategia conjunta de la Unión Europea en cuanto a unidades de compra de las vacunas. La vacuna ha sido posible en un año cuando con otras vacunas, como bien saben, un periodo razonable de investigación, innovación, maduración, producción del producto puede tener, requerir unos 10 años. Ha sido posible, entre otras cuestiones, bueno, también porque había investigación básica en algunos aspectos. Por ejemplo, en el ARN molecular en cuanto a innovación tecnológica, de tecnologías nuevas. Pero ha sido posible porque se han puesto desde las administraciones públicas cantidades ingentes de dinero para la investigación y también los contratos que la Unión Europea ha hecho de forma previa adelantando dinero para que la producción de las vacunas se acelerara. Eso no hubiera sido posible, desde luego con la dimensión que nosotros tenemos, no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho una unidad de compra que nos diera más masa. Gracias. 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 Gracias.